Ya desde la infancia se puede cuidar del suelo pélvico y la continencia futura. Conociendo los riesgos de ciertas actividades podemos buscar la manera de evitarlas, minimizarlas o compensarlas si es que la niña o joven no quiere o no puede eliminarlas. Para compensar empezaremos por enseñarle a reconocer sus estructuras pélvicas internas y externas, a sentir y activar los músculos implicados y después entrenarlos y a asociar su contracción a las prácticas potencialmente peligrosas para así protegerlos. Es decir, el planteamiento sería el mismo que aplicaríamos con una mujer adulta, sí, pero mucho más lúdico y más lento. El detalle del tratamiento, aunque sea preventivo, vendrá dado por la situación particular de la niña, su actividad, sus tejidos, su grado de conciencia corporal y ha de ser diseñado y seguido por un fisioterapeuta especializado. Hoy en Mamás en Sintonía, cómo cuidar el suelo pélvico en niños. Un placer saludarle a través de esta señal, la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Hoy tenemos una emisión más de Mamás en Sintonía, me da mucho gusto que nos acompañe y así mismo quiero agradecerle pues esta retroalimentación que ha habido entre el programa y usted, los mensajes que hemos recibido y además que ustedes nos sugieren cada día temas que son de nuestro interés. Aquí estamos para acompañarlos en esto que es la crianza y la maternidad y pues con muchísimas ganas trabajamos para ella con especialistas como quien voy a presentar en este día, que me da mucho gusto que nos acompañe Giselle Ibañez Rubio. Ella es instructora certificada por la Academia Interdisciplinar de Ciencias de la Motricidad. Ya nos ha acompañado antes, nos trae temas muy interesantes y hoy ocupa esto que ya usted escuchaba, cómo cuidar el suelo pélvico en nuestros niños. Es un tema, Gis, bienvenida. Un tema que ni siquiera tocamos, que poco se conoce y que mucho podemos lograr desde casa y además podemos también sentir que es un problema en todos los países, inclusive convertido en lo que es una epidemia. Bueno, comenzamos con los antecedentes, por supuesto platicando que nosotros siempre vamos a asociar la incontinencia urinaria, este tipo de situaciones de padecimientos, pues ya sea con personas mayores, ya sea en el embarazo, ya sea en la menopausia y nunca nos ponemos a pensar que estos problemas vienen desde que somos pequeños o pequeños. Sí, como bien comentas, cuando hablamos de prevención del suelo pélvico o disfunciones del suelo pélvico, siempre lo tenemos asociado a una edad madura o en el embarazo, que es cuando más se habla de ello, porque creo que un gran error es que ni siquiera se habla de ello. Como comentas, ahorita estamos viviendo una epidemia que como dicen las fisioterapeutas, es una epidemia silenciosa, porque ni siquiera se habla de ello. En países europeos, como Francia, ya está clasificado como un problema de salud pública, porque está en un padecimiento del 40% de las mujeres con una media de 35 años, o sea, ni siquiera son grandes, ni nada de esto. Entonces, esto hace ver hacia atrás, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta problemática y qué se puede hacer? Pues para no tener que llegar a revertir el problema ya que se está presentando. Entonces, esto por eso nos hace voltear a ver a los niños. Es un hecho que este padecimiento se debe en gran parte a que somos generaciones con una vida deportiva activa, pero además que comienza en una edad muy joven. Y el problema es que nos hemos dedicado a trabajar la estructura del cuerpo por afuera y no por dentro. Y no estamos viendo qué es lo que está pasando al momento de estar trabajando con peso o grandes esfuerzos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel visceral? ¿Qué es lo que está pasando a nivel interno con el suelo pélvico? Que por eso las estadísticas y los estudios nos dicen que, por ejemplo, hablando de salto de trampolín, el 80% de las mujeres que practican salto de trampolín con una edad media de 16 años, hablan de pérdidas de orina en un 80%. Es, de verdad, es altísimo. Este, hablando de tenistas también, hablamos de un 50%. Entonces, realmente son estadísticas que hacen temblar a uno, ¿no? Y que si tú estás viendo por ingresar a tus hijos a un deporte, pues tal vez tienes que tomar en cuenta, sobre todo para tener este conocimiento previo y en su práctica deportiva, entonces poder tener atención a esto y no ya que se presente el problema, porque es algo que se puede prevenir. Entonces, sobre todo... Una persona, un adulto, ¿cuáles son las características que pueden describir esto, la incontinencia urinaria, fisiológicamente y cómo lo puedes vivir, ¿no? ¿Cómo se puede presentar esto? La incontinencia urinaria como tal de esfuerzo que se clasifica es que ante una subida de presión interna, lo que se llama hiperpresión, que podría ser estornudar, toser, brincar o cargar algo, tienes pérdida de orina. Puede empezar con algo como unas gotitas y de ahí pues se va perdiendo. Esto nos habla pues de una falta de tono de los músculos del suelo pélvico, que son los que sostienen la vejiga y entonces la vejiga tiene un cambio en la inclinación natural y esto hace que no haya un control. Un funcionamiento adecuado. Eso a su vez, si no se atiende, eso también puede conllevar a un prolapso. Un prolapso se dice cuando ya un órgano tiene un descenso. Obviamente tanto la incontinencia como los prolapsos tienen una clasificación en grados. El prolapso dependiendo del descenso que tenga el órgano es ese grado, pero ya el hecho de que haya un, que ya se haya desfasado la vejiga, pues esto tiene. Y además como está vejiga, útero, hablando de las mujeres, y recto, en conjunto, pues los tres, uno se inclina y el otro empuja al otro órgano. Entonces, bueno, ya hablamos de una disfunción o una patología. En los hombres también se presenta, pero sobre todo en los hombres lo que tienen a presentar son hernias. Finalmente como mujeres tenemos una cavidad y es más probable que los esfuerzos a nivel interno de presión se canalicen hacia esa cavidad. En cambio en los hombres, pues sobre todo va a ir muchas veces en hernias inguinales por los conductos diferentes, se hacen como unos ojales y hacia allá se está llevando la presión. Pero puede ser umbilical, puede ser de disco en la espalda. O sea, son, digamos, los padecimientos que derivan de esta de esta hiperpresión. No podemos evitar que haya hiperpresión, no, que no tosamos o así, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para prevenir que esta presión, pues, esté lastimando a nivel interno. Y justamente esto que tú comentas ocurre porque desde pequeños, pues, no nos inculcan o no tenemos el conocimiento como padres de llevarlo a nuestros hijos que hay ciertas medidas y hábitos que pudieran hacer la diferencia. Exactamente. Y también, pues, de saber que esto existe, porque no se habla mucho de esto, ¿no? Creemos que si estamos haciendo mucho ejercicio, de hecho, dentro de la fisioterapia hay hasta unos memes en Facebook, ¿sí? Donde ponen mujeres así marcadas y dice mujer fuerte, suelo pélvico débil, ¿no? O sea, porque está completamente relacionado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ok, qué bueno que a nivel físico, externo está bien, pero también hay que cuidar interno. Entonces, hay que trabajar con los músculos internos para prevenir, este, una patología. Como tú bien lo indicas, pues, muchos ejercicios que podemos realizar, pues, pueden ser deportes de alto impacto, ¿no? Inclusive esto que siempre tenemos la creencia que nos va a funcionar para tener un abdomen plano, pues, son los cronches, ¿no? Que les llaman. Y aquí, pues, va un dato muy interesante, ¿no? Como dices tú, pues, es difícil que lleguen a lograr esto por la forma de ejercicio, como ya lo hemos indicado con los hipopresivos. Y además, bueno, también nos lleva a esto, a caer en una incontinencia binaria. Sí, dentro de las, ya hablando de las recomendaciones para prevenir problemas de suelo pélvico en los hijos, este, es muy importante conocer su estructura, ¿no? O sea, su estructura física, porque hay indicativos, por ejemplo, la hiperlaxitud. Si nuestro hijo vemos que se para y las rodillas se van más allá de los 180 grados e igual el codo lo puede extender más allá de los 180, que se hace como una curvita para arriba, entonces, habla de que tiene su fisonofimia es hiperlaxa. Y así como las piernas y los brazos son más elásticos, igualmente los ligamentos internos son más elásticos. Entonces, una persona que es hiperlaxa tiene más probabilidad de que el suelo pélvico se caiga más pronto. Entonces, eso quiere decir que si mi hijo tiene esta fisonomía, pues debo evitar, de preferencia, recomendar un deporte que sea de alto riesgo para el suelo pélvico, como trampolín, alto impacto, o sea, bueno, todo lo que es de alto impacto. Los que tienen menos impacto, pues es la natación, el ciclismo y el golfo. Muy bien, pues bueno, estas recomendaciones y mucho más tendremos después de esta pausa. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y también llámenos al 323-60-16 y 323-56-26. Regresamos. ¡Gracias! 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 Cuando ya de adulto sufrimos de incontinencia urinaria, bueno, pues solemos acudir al ginecólogo por lo general, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es esto, que no hay una alternativa que no la conoce el médico e inmediatamente, pues el diagnóstico es una cirugía GIS. Y estamos hablando de prevención y que sí hay estas alternativas muy saludables que nos ayudarán, inclusive a tonificar todo nuestro cuerpo y que todos debemos conocer y además justamente por eso estamos hablando de la prevención. Elena, pues sí. Son temas que finalmente son tabú, ¿no? Son temas que tienen que ver con la sexualidad, con toda el área pélvica, que son difíciles, no es algún tema que se toque así de, ¡ay, fíjate que! Pues no, o sea, realmente como que se sabe, pero no se habla de ello. Y eso también crea que solamente entre, muchas veces con el ginecólogo, que es como quien atiende esa zona, pero hay fisioterapeutas, especialistas en suelo pélvico que ellos pueden diagnosticar si hay alguna, o sea, bueno, cómo está el suelo pélvico, si hay algún, este, alguna disfunción y hay ejercicios que se pueden trabajar, hay sistemas específicos, uno de ellos es el hipopresivo, pero hay muchos otros, RPG y otros tipos de sistemas que trabajan específicamente de acuerdo a esa patología. Entonces, yo sí recomiendo que antes de una cirugía, este, bueno, se vean estas alternativas para que no sea invasivo. ¿Estas cirugías suelen ser dolorosas? ¿El tiempo de recuperación cómo es? Pues finalmente son cirugías, ¿no? Eso ya depende del grado de, bueno, de la patología que sea y obviamente del grado que se tenga que hacer, o sea, conozco mujeres que tienen tan, pues destruido finalmente porque se hacen hoyos en los tejidos por las presiones que tienen que colocar mallas, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, esto ya habla de cirugías mayores, este, mucho más invasivas que algo que podría contrarrestarse. No digo que todo sea, obviamente, hablando de hernias de tercer grado, esas, al menos en hipopresivo está contraindicado, eso ya es cirugía, o sea, ya no hay opción, pero finalmente tocar estos temas es para no tener que llegar a esos puntos y que la gente sepa que hay estas alternativas. Claro, habrá casos que por supuesto requieran, ¿no? De una operación así, pero esto, habrá otro panorama de información y estar preparados porque podemos acudir a realizar alguna de estas terapias y pues nos podemos recuperar de inmediato. Y sobre todo, pues es acudir a un especialista, ¿no? O sea, no se trata de que estas finalmente son recomendaciones y esto no equivale a, a este, ni a un diagnóstico ni nada. Sí hay que acudir a especialistas sanitarios del área, ¿no? De lo que estamos trabajando y entonces en base a eso, a un estudio, a un diagnóstico, test, evaluaciones, pues entonces se puede ya hablar en específico de un tratamiento. Bueno, pues es por ello que queremos resaltar y queremos afianzar este tema que es la prevención. Regresamos a lo que estábamos comentando sobre nuestros pequeños. Hay que observarlos y tampoco hay que satanizar los ejercicios de alto impacto, pero bien determinar de acuerdo a las características físicas de nuestro pequeño y de las edades, por supuesto, obviamente también de sus gustos, ¿verdad? Y preferencias, qué es lo que ellos requieren y qué es lo que se van a desenvolver mucho mejor, pero hay que tomar en cuenta ciertas características. Ciertas. Sí, si es un deporte que, bueno, le encanta y todo eso, pues obviamente no se lo vamos a quitar, pero será importante de acuerdo a la edad, obviamente, de, de, del niño, pues poder platicar con él y exponerle finalmente estos, pues estos riesgos, así como todo en la vida, pues son riesgos que estamos corriendo en la práctica y bueno, sobre todo platicar por qué, por qué es importante que haya comunicación para cualquier síntoma que se dé, pues bueno, estar al pendiente. Hay otro tipo, así como el grado de impacto, por ejemplo, de los, de los deportes que es importante considerar, a su vez también hablando específicamente de la, de las chicas, de las mujeres, mucho tiene que ver el, el ciclo menstrual, ya hablando de, de, de una, de una chica que ya, que ya, ya es menarca, cuando tenemos la progesterona más alta en el ciclo, que sería cuando, cuando estamos por, por ovular, entonces los, los tejidos son más suaves, entonces los estudios nos dicen que las mujeres llegamos a perder hasta el veinticinco por ciento del tono muscular, fíjate nada más, por ese pico de progesterona, entonces es importante que si es una chica que está entrenando, bueno, en esa fase del ciclo no haga picos de esfuerzo, porque si no estamos justamente, está débil su, su, su musculatura y estaríamos propiciando que haya un daño mayor, entonces es importante, de nuevo, estar al pendiente, platicar, para poder ver esta ciclicidad y poder hacer esas recomendaciones directamente hablando de las, de las chicas. En muchas ocasiones nos, nos comentan esto, las mamás, las abuelitas, ¿no? Cuando estés en esta etapa, procurar no hacer este tipo de ejercicios, uno no hace caso y no entiende que puede ocurrir esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que es significativo. Bueno, pues es que sabemos también que desde el deporte, incluso hasta practicar con algunos instrumentos, puede provocar este padecimiento. El hecho de tocar instrumentos de viento, al igual que practicar canto, nos hace el mismo, la misma dinámica de presiones internas. Hay que recordar que, que nosotros hablamos de esta cavidad, abdomen perineal, donde en la parte de arriba se encuentra el diafragma, en la parte de abajo suelo pélvico, al frente lo que son los abdominales y por la parte de atrás, pues la musculatura de la, de la espalda. Entonces, cuando nosotros hacemos esfuerzo, por ejemplo, en este caso, por sacar el aire, por contener este, la voz, los esfuerzos, el, el, el diafragma presiona hacia abajo. Esto es una también de las causas de que haya una mal, un mal funcionamiento de las presiones. Originalmente, cuando nosotros hacemos un esfuerzo, el abdomen debe contraerse, o sea, debe hacer una resistencia, por decirlo así, a esa presión interna. Si el abdomen se, se abomba, nos está hablando de una incompetencia abdominal. Entonces, esta presión, pues está empujando el abdomen y a su vez está empujando todo por adentro, digamos que el abdomen es lo que vemos por afuera, pero eso mismo está pasando a nivel interno, empuja, pues las, el suelo pélvico, la vejiga y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, o sea, una de las recomendaciones que vamos a hacer más, más adelante es la respiración. Es importante que nuestro diafragma esté elástico. Si el diafragma es elástico, este, va a poder subir y bajar en la respiración sin generar una presión hacia abajo. A nosotros se nos presenta cuando hay personas que tienen el diafragma hipertónico demasiado tenso, este, que muchas veces padecen de colitis, de inflamación para la tarde, ¿no? Y eso está pasando porque el diafragma está tan tenso que no sube en la respiración y entonces está creando una presión hacia el área del intestino y eso tiene que ver también con ese malestar para la tarde. Entonces, personas que usan mucho su diafragma, como músicos y cantantes, tienden a tener muy tonificado el diafragma y es importante que trabajen con, con alternativas para poder hacerlo elástico. En el caso de los niños, pues es prevenir por medio de estar al pendiente de esas presiones y de mantener esa respiración diafragmática que le va a permitir que el diafragma siga elástico. Igual ya me fui a una recomendación antes de tiempo, pero finalmente este, este diafragma elástico, esta respiración de hecho la tenemos automática hasta los seis años, es natural y el chiste es mantenerla. Y desmantenerla, pues ya nos darás algunos consejos como mantenerla y mucho más que sabremos sobre este tema. Regresamos con más a mamás en cintonía, queremos agradecer a quienes nos escuchan a través de la radio quince cincuenta de AM. Un saludo para todos ustedes. Regresamos. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más de Mamás en Sintonía, gracias por continuar con nosotros y si estamos hablando de esto del cuidado del suelo pélvico y además algunas recomendaciones que nos servirán y también pues enfatizando por supuesto la prevención. Nosotros solemos acudir pues al odontopediatra, el pediatra por supuesto, al neonatólogo cuando nace nuestro pequeño, al ortopedista, hacemos muchas cosas que van pues en pro de que nuestro niño esté de lo mejor, pero nunca nos ponemos a pensar en esta área que tú nos comentas. Entonces también es importante hablar de alimentación, hemos platicado la importancia que desde pequeños nuestros hijos se alimenten bien y además inclusive tener hábitos alimenticios obviamente y de consumo de agua. También esto tiene, esto va directamente al cuidado de nuestro suelo pélvico. Es importante, como hablando pues de nuestros chiquitos, pues no, ellos no van a fácilmente a poder transmitir, pues fíjate que tengo muchas ganas de hacer pipí muy seguido. O sea, pues no, ellos no tienen relación. Entonces es importante que nosotros como padres estemos al pendiente de esta, de las visitas al sanitario. Es importante que tiene que estar relacionado con su consumo de agua. Entonces aproximadamente si tomaron cuatro vasos de agua, tienen que ir relacionado con de cuatro a cinco visitas al baño. Si nosotros vemos más o menos, entonces tendríamos que acudir directamente con el pediatra, porque eso nos está hablando ya de un problema de otra índole, que van, bueno, puede ser más allá de la cuestión de suelo pélvico. Sobre todo que estas recomendaciones van a funcionar en función de que sea un niño que no tiene un problema de, ya de, por ejemplo, de vejiga hiperactiva se llama, ¿no? De cuando no se logra el vaciado completo de la vejiga y entonces eso lo tiene que atender ya un especialista. Entonces esta es una recomendación de que estemos viendo que sea congruente el consumo de líquido con las visitas al baño. Y ciertos hábitos que tenemos nosotros como papás, que van de generación en generación, como esto, ¿no? Vamos a la calle, ve al baño antes de salir a la calle. ¿Qué mensaje estamos enviando con esto, Isis? Es importante que a su vez, si ya sabemos que nuestro niño es sano y tiene ya su consumo normal de agua, sus visitas al baño, que respetemos el reflejo y su ritmo miccional, ¿no? Estas veces de que nosotros debemos, la vejiga funciona ante el reflejo de que comienza, se llena y entonces da el mensaje de ir a vaciarse. Si nosotros constantemente estamos diciéndole vamos a salir, ve al baño. Antes de que esta vejiga esté llena, nosotros estamos empezando a darle el mensaje a la vejiga de que se vacíe antes de tiempo. Entonces eso, si lo hiciéramos una o dos veces, bueno, no está mal. El problema es que se convierte en un hábito y ese hábito, pues ya se le da ese mensaje. O sea, no estamos dejando que la vejiga funcione con la naturaleza que debe funcionar, ¿no? Se comienza a llenarse y se despierta ese reflejo de ir al baño. Entonces hay que ir. Entonces si nosotros no respetamos ese reflejo, pues lo inhibimos. O sea, como todo. Hay que respetar los tiempos. Hay que respetar. Por eso es más bien hay que estar al pendiente de esto de qué tanta agua tomó para que es el momento de ir al baño y no estar forzando la vejiga. Es importante también que al momento en que se va a orinar no hacer que pujen. Porque estamos haciendo cada vez que pujamos, estamos presionando el suelo pélvico hacia abajo. Entonces esto en acumulado, volvemos a lo mismo. O sea, ahora sí que le vamos sumando, ¿no? Le vamos sumando. Deporte, más instrumento, más el reflejo. Hábitos. O sea, y esto pues por eso estamos viendo que a los 16 años, 20 años están comenzando con incontinencia urinaria. Entonces, pues son hábitos que hay que ver, que si tomar en cuenta que si vamos a salir, considerar que haya un baño disponible y todo esto, pues para poder respetar esta o hacer lo menos posible la recomendación de ver al baño antes de salir. Y también esto va muy relacionado con el control de esfínteres, ¿no? Que está entre el año ocho meses, dos años y medio. Entonces, desde ahí, ¿cómo podríamos trabajar esto, Gis? Porque son etapas en que el niño está comenzando justamente a esto, a recibir ese mensaje de cuándo y dónde. De cuándo, sí. Sobre todo es eso, respetarlo. Así como justamente cuando uno está en el entrenamiento de controles de esfínteres, sabes que tienes que tener baños disponibles y corres, ¿no? Este, para poder respetar justamente este entrenamiento. Entonces, justamente es respetar la naturaleza, el reflejo y más bien mantener esa disponibilidad como papás pues siempre. De decir, ya tiene ganas pues buscar, ¿no? El baño. Para poder, y es muy importante también pedirles que no se aguanten demasiado. Porque es lo mismo, si nosotros estresamos, finalmente son músculos, ¿no? Los músculos que hacen la continencia. Entonces, si nosotros contraemos demasiado tiempo, al momento en que nosotros queremos ir al baño y relajar, estos músculos no se relajan completamente. Y entonces pasa de que haces pipí y ya te vas y al ratito otra vez, que hablamos de este síndrome de vejiga hiperactiva. Este, donde, porque no tiene un vaciado completo debido al exceso de tensión de los músculos. Y esto de nuevo, así como le podemos dar el mensaje a la vejiga de que no, de que se esté vaciando antes de tiempo, igualmente la estamos forzando a que se llene de más, lo contenga demasiado, ese músculo se estrese y este, y después ya no pueda relajarse. Como cualquier músculo pues se hace, se hipertonifica. Entonces, está muy tenso y ya no podemos relajarlo y tiene otro tipo de consecuencia. Entonces, ahora sí que ni muy, muy, ni tanta. Y es que es muy común esto que cuando comienza el control de esfínteres, por un lado es la curiosidad del pequeño que ahora que sabe que quiere ir al baño, que tiene que ir al baño en ciertos lugares, siempre que llega a un lugar quiere conocerlo, ¿no? Entonces, debemos de tener esta paciencia. Y otra cosa muy importante, las mamás o los papás también tienen ciertas dudas sobre si lo llevo a ese baño es que está sucio, entonces aguántate, ¿no? Y también el niño se va creando esa idea y entonces siempre está inhibiendo. Sí, y ese trae una serie de problemas, ¿no? O sea, que se crean, finalmente esta información se la estamos dando a nuestro cuerpo y entonces el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces, ahí pues hay que tomar otro tipo de, de este, pues de recomendaciones, de cosas como pues tal vez descargar de estos papelitos que se ponen en, en el sanitario, este, desinfectantes, o sea, bueno, ya algún otro tipo de alternativas para, para poder estar respetando estos ciclos y no aguantarse, ¿no? O sea, porque es, este, esto es, hace mal. Ocasiona otras cuestiones, porque también una recomendación es traer un bañito en el carro y córrele al carro, ¿no? Es otra que podría ser, pero enfatizar esto, hay que respetar sus etapas, respetar sus tiempos y también observar, ir conociendo a nuestros hijos desde esto, ¿está tomando agua? ¿no está tomando agua? ¿por qué? Cuando aún tiene el pañal, ¿cuántos pañales moja al día? Es muy importante estar al pendiente de esto. Otra situación también es a la hora de evacuar, hay hábitos que traemos, como decíamos, de generación en generación, que así nos enseñaron nuestros padres, que pensamos que pueden ser siempre así, ¿no? Que tiene que doler o que tienes a los niños que pujar, les enseñas a esto, y además una serie de medidas que ni siquiera nos imaginamos. Sí, es importante, como, como hablaste anteriormente, la alimentación. Obviamente, una alimentación adecuada con verduras, frutas, que tenga una adecuada fibra, pues, va a ayudar al tránsito intestinal y que tenga estos movimientos el intestino, porque el estreñimiento es también un enemigo, o sea, el que daña muchísimo el suelo pélvico, porque cada vez que hay un esfuerzo, volvemos a lo mismo, de un pujo, pues, estamos presionando el suelo pélvico. Y el problema es que aquí se suma con otra cosa, el peso de un intestino lleno de heces. O sea, eso, así, uno se siente así, lleno y pesado y el abdomen se distiende, eso a su vez está pasando a nivel interno. Entonces, ese intestino tan pesado, pues, cae sobre el suelo pélvico y tiene una presión adicional al esfuerzo que se hace al momento de evacuar si hay un estreñimiento. Entonces, esto, pues, es importante tomar agua adecuadamente. Finalmente, el intestino grueso es el que hace, el que absorbe líquido y por eso facilita el tránsito intestinal. Entonces, es muy importante tener una adecuada alimentación para poder garantizar que haya una correcta evacuación. Aquí viene un factor adicional que es importante. Desgraciadamente, donde nos tocó estar, en Occidente, el problema del uso del excusado como tal ha traído también muchas consecuencias a nivel del colon. Nuestro cuerpo está diseñado para poder evacuar de cuclillas. Y, de hecho, si nosotros vemos a los pequeños, naturalmente, muchas veces cuando usan pañal, se colocan en cuclillas. ¿Te parece bien que vayamos a una pausa y nos comentarás sobre esto y algunas recomendaciones que de verdad nos servirán mucho y también ayudarán a los pequeños a que tengan un tránsito adecuado? Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, llámenos al 323-60-16 y 323-56-26. Vuelvemos. Continuamos con más en este programa. Estamos hablando de la prevención para algunos padecimientos que suelen presentarse en el suelo pélvico y algunos consejos que nos trae Gis Ibáñez. Bueno, platicábamos, Gis, de estas posturas, inclusive para los niños cuando comienzan a controlar esfínteres y también a saber cómo va este proceso para evacuar de manera adecuada y no lastimarse. Sí, te comentaba que, entonces, bajo el conocimiento de que nuestro cuerpo está diseñado para evacuar en forma de cuclillas, es muy importante, por ejemplo, en este inicio del control de los esfínteres y aún cuando los niños van al baño, que estemos al pendiente de que no estén con las piernas colgando en el excusado, porque eso, bueno, estamos llevándolos a que haya un estreñimiento, porque no podemos, o sea, el cuerpo no puede relajar los esfínteres para que puedan salir las heces. Aquí además se suma el hecho de que ya de por sí la posición en el excusado muchas veces no es adecuada. Cuando nosotros estamos sentados, el músculo puborectal que está diseñado para contener, o sea, para hacer la continencia en el intestino, está contraído. Digamos que esta es la salida del intestino grueso y entonces está haciendo esto. Entonces, al momento en que nosotros estamos en esta posición, está tenso ese músculo porque está diseñado para hacer eso, para la continencia. Cuando el recto comienza a llenarse de heces, entonces este músculo tiene que relajarse para dejar salir las heces. El problema es que nosotros estamos sentados y estamos teniendo esta orden de tensión. Entonces, por mucho que queramos ponernos, pues no sale con... O sea, estamos educados para hacer esfuerzo y eso no debe de suceder. Si nosotros pujamos para ir al baño, está trabajando mal nuestro intestino, o sea, la salida de heces. No debe de haber esfuerzo porque ese esfuerzo de nuevo está dañando el suelo pélvico. Entonces, lo mejor es cuando están chiquitos, pues de hecho las nicas, por ejemplo, justamente tienen esa posición, ¿no? Donde están las rodillas más arriba, buscando que estén más o menos a unos 90 grados, sí, como 120 grados, este, hacia arriba. De manera que les enseñemos a que se vayan hacia adelante, con la espalda recta. Obviamente, si nosotros estamos hacia atrás, con el coccis metido, o sea, vuelve a pasar lo mismo. Estamos contrayendo y aún más. Entonces, deben estar derechitos, con sus rodillas más hacia arriba, si es en la nica, y entonces en esta posición. Y entonces ahí estamos garantizando que el músculo se relaja y debe... las heces deben salir sin esfuerzo. Entonces, es importante que muchas veces cuando estamos empezando el control de esfínteres, así lo sentamos y puja, ¿no? O sea, y luego ni ganas de tener... puja. No, no debemos enseñar a pujar, porque eso ya estamos desvirtuando otra vez el funcionamiento. El intestino se debe vaciar solo, no debe de haber esfuerzo para ir al baño. Esto va acompañado, por supuesto, de lo que ya bien decíamos, la alimentación, ¿no? Es muy, muy importante que conozcamos qué le puede ayudar a nuestro pequeño a tener un mejor trabajo intestinal, porque incluso decimos, es que él come mucha fruta, pero no sabemos qué fruta que incluso le está extriñendo. Hay que saber el valor nutricional de lo que están comiendo y además lo que les puede ayudar en esta cuestión. Sí, garantizar que sea fibra y, por ejemplo, también probióticos que ayudan a este movimiento del intestino y, bueno, los líquidos también, porque por mucho que le demos ciruela pasa y todo eso, si no se está hidratando de manera adecuada, el intestino grueso no puede hacer el tránsito, ¿no? Se atora y entonces va siendo cada vez más duro, más duro y, bueno, tratar, o sea, necesitamos encontrar este equilibrio del intestino en los pequeños, pues para que no tengan que caer en tener que pujar, ¿no? Que se hace un hábito. No debe doler y no debe de requerir un esfuerzo. Es un esfuerzo. Ya para los más grandecitos que ya asisten al excusado de casa, es importante tener un banco para que puedan apoyar sus piernas al estar en el sanitario, que igualmente aún para nosotros adultos resulta muy conveniente también, justamente buscando esta posición similar a las cuclillas, estar derechos y, pues, lo único, el único esfuerzo, que como tal no es esfuerzo, sino más bien es al momento de estar evacuando, pues, contraer, como llevar el ombligo un poco hacia adentro con una respiración pausada. Otra cosa muy importante, no se debe contener la respiración, ¿sí? O sea, la respiración debe fluir al momento en que se esté evacuando. Nada de pujar, y eso nos hace contener la respiración, ni contener la respiración, porque ahí estamos haciendo lo contrario, estamos apretando, no estamos relajando. Entonces, es importante colocarnos con la espalda como más inclinada hacia adelante, las manos sobre las piernas, de preferencia las piernas un poco arriba, en un banquito. Los niños, al menos, deben tener a 90 grados sus piernas en un banquito y, entonces, empezar el proceso y respirar como si sopláramos un popote, que es una respiración como larguita y suavecita, y al mismo tiempo ir sintiendo como solamente vamos a traer el ombligo hacia adentro, ¿sí? Es más, del abdomen que de un empujar hacia abajo, y eso nos va a ayudar a garantizar que sea una evacuación sin forzar. Es muy importante relajar los esfínteres, o sea, que realmente podamos relajar el suelo pélvico, porque también hay lo contrario, ¿no? Hay el hipertono, el suelo pélvico, o sea, que está demasiado apretado, por decirlo así, demasiado contraído, que no permite también que se relaje y trae otro tipo de problemas. Entonces, es importante que también aprendamos a relajar los esfínteres, tanto para ir a hacer pipí, o sea, que se salga todo sin esfuerzo, igualmente al evacuar, que todas las heces puedan fluir sin que haya esfuerzo ni nada. Y es que todos estos mensajes que le enviamos a nuestro cuerpo se convierten en hábitos, y los podemos tener toda la vida y ni siquiera sabemos a dónde y en qué nos pueden dañar. Te agradezco mucho que estés con nosotros, vamos a ir a una pausa, regresamos a la parte final de este programa, si tienen algunas dudas, llámenos, recuerden que estamos aquí en Mamás en Sintonía, regresamos. Regresamos a la parte final de este programa, le agradecemos mucho que esté en contacto con nuestra emisión del día de hoy, que nos acompaña Gisibáñez, estamos hablando del cuidado del suelo pélvico y también de la prevención, importante para la etapa pues temprana y también importante para saber nosotros ya de adultos, qué errores estamos cometiendo y que también hay algunas alternativas que nos pueden ayudar más allá de una cirugía. Estábamos platicando justamente de las posturas, qué importante es estar al tanto de nuestros hijos y desde que van creciendo, pues corregirlas y también pues estar muy pendientes. Sí, una de las recomendaciones básicas para los problemas de incontinencia es la postura. La postura tiene que completamente estar relacionada con el suelo pélvico por lo mismo de lo que comentamos, de que los órganos pues están colocados en ciertos ángulos para que tengan un funcionamiento adecuado y una postura incorrecta pues va a hacer que estas posiciones también se deformen. Entonces es importante estar al pendiente de la postura. No nos olvidemos que nuestros hijos aprenden hábitos también de observarnos a nosotros. Entonces principalmente de tener una buena postura a nosotros, a su vez lo van a ellos a repetir de hecho de manera hasta inconsciente. Pero es importante estar al pendiente de que tengan una buena postura. y sobre todo en la pubertad, donde empieza esta parte del crecimiento y que tienen mucho a tener malos hábitos de postura, se recomienda por ejemplo pedirles que se sienten en la orilla de las sillas y entonces eso va a hacer que tengan una mejor postura a que si están atrás y es como un tip, o sea que ponernos en la orilla va a facilitar que el cuerpo esté bien colocado. Los vicios posturales, bueno los adquirimos desde muy temprana edad y es importante que de nuevo no estemos dando estos mensajes a nuestro cuerpo porque se vuelven hábitos y después pues ya es mucho más difícil corregirlos. Retomando la recomendación de la respiración diafragmática, es importante que se la fomentemos a nuestros hijos. Les recuerdo que a los seis años todavía se practica de manera natural esta respiración, pero después de eso vamos perdiendo este funcionamiento natural. Entonces, la respiración diafragmática habla de una inhalación con las costillas abiertas y una exhalación con las costillas cerradas. Esto hace que nuestro diafragma al inhalar se suba, al exhalar se baje. Es el funcionamiento natural, de hecho pues no estamos hablando de nada que no sea así, que no, o sea, bueno nada complicado por decirlo así, no es tan fácil como eso. Entonces, inhalo, se abren las costillas, el diafragma se sube, exhalo, las costillas se cierran, el diafragma se baja, pero no lo practicamos, o sea, no es una respiración que hagamos muchas veces, ya respiramos nada más acá abajo o acá arriba y no lo vemos. Entonces, aprovechando que nuestros hijos lo traen en automático, pues buscar que siga esta memoria. Entonces, lo que podemos hacer, una recomendación es acostarlos y ponerles un cojín en la espalda para que la espalda quede como arqueada y que las costillas justamente sobresalen y entonces pedirles que tomen sus costillas y entonces buscar esa parte de inhalar, costillas abiertas, exhalar, costillas cerradas, inhalar. Y además esta respiración, como es con el diafragma, nos asegura liberarnos de tensiones. El diafragma es un músculo muy importante que se conecta con casi todas las vísceras y que además es el principal músculo que recibe la tensión y sobre todo la tensión emocional. Entonces, el hecho de practicar esta respiración, tanto ellos como nosotros, nos va a asegurar que tengamos menos tensión en nuestro cuerpo. Entonces, los pequeños que de todas maneras tienen cierta tensión de vámonos, escuela, examen. El hecho de que nosotros los pongamos a practicar esta respiración los va a relajar y además vamos a evitar que tengan problemas a nivel intestinal, de que se presione el diafragma y vamos a asegurar que su suelo pélvico esté más sano. Es que con esto resulta un proceso pues integral, ¿no? Porque va hacia las emociones, hacia esto de regresar a nuestro centro, a calmarnos un poco y también ayuda por supuesto fisiológicamente. Platicamos también sobre esto de no llegar hasta el médico ya cuando después de niños, estos hábitos que ya vivimos, hemos tenido un crecimiento en donde no nos dicen que debemos sentarnos bien, que hay algunas actividades que perjudican esto y entonces acudimos al médico. Sí, ahorita que dijiste, déjame comentarles, de pronto para la cuestión de la postura creemos que las fajas son la solución, ¿no? Y hay unos hasta así que te ponen así derecho, ¿no? Que se acostumbraban también antes. Las fajas no son recomendables porque de hecho inhiben justamente el trabajo de los reflejos en el abdomen y aún en la piel. Entonces, las fajas no son recomendables, mucho menos, bueno, en jovencitos, pero bueno, a veces he visto que con la necesidad de ver que se enderecen, les ponen así como unas estructuras para que no les permitan que se agachen y así y entonces realmente pues no es la solución. Las fajas no son la solución, de hecho evítenlas mejor porque la faja abdominal debe funcionar como faja, entonces no necesitamos una adicional. Si tenemos una adicional, le estamos quitando este funcionamiento a nuestro abdomen, entonces no debemos de utilizarlas. Otra cosa importante que debemos estar al pendiente es de enfermedades crónicas, ya de una tos, una gripa, así que tenga muchos estornudos, porque cada estornudo y cada tos está presionando el suelo pélvico, entonces una persona que tiene tos crónica, bueno, pues estamos, este… Hay un daño. Va a haber un daño a largo plazo, entonces es importante controlarlas pronto y en corto plazo. Otro detalle es que, bueno, estos estornudos muchas veces decimos es que son alergias y acudimos a los antihistamínicos, los antihistamínicos dañan el tejido conjuntivo y el suelo pélvico es un tejido, entonces aguas, o sea, no digo que no se usen esporádicamente, pero no como algo habitual porque estamos haciendo un daño a ese tejido también, entonces, pues es de conocerlo y en dado caso ver otras alternativas. Me gustaría que justamente concluyéramos con esto, otras alternativas que hay muy viables, que de verdad nos ayudarían a tener, pues, calidad de vida, porque hay mujeres incluso que viven con esto de la incontinencia urinaria y de verdad que la pasan muy mal. Esto del método hipopresivo me gustaría que cerraramos para que nos compartas. Mira, el método hipopresivo trabaja justamente con los reflejos, pero trabaja desde el cerebro, lo que es muy interesante es que trabaja con una reprogramación del cuerpo para recordarle este reflejo justamente como antes de los seis años, donde el cuerpo todavía trabaja a nivel respiratorio y abdominal adecuadamente. Entonces, es un método que dura 10 semanas y en 10 semanas tu cuerpo vuelve a retomar a nivel inconsciente estos reflejos. Entonces, es una alternativa para incontinencia urinaria, prolapsos y hernias. Pues yo te agradezco esta alternativa, usted la puede ver en YouTube, hemos grabado ya un programa sobre el tema y también invitamos, por supuesto, a JIS y a otros especialistas a que nos vengan a platicar más sobre esto, ¿no? Este método hipopresivo que de verdad es una alternativa que nos ayuda a sentirnos mejor, pues a trabajar en esta prevención y no tener que acudir a una cirugía. Yo te agradezco mucho, el tiempo se nos va. La invitación está abierta para que continúes con estos temas. Gracias por tantos conocimientos que nos brindas a nosotras las mamás y también a los papás. Gracias por habernos acompañado, también queremos agradecer el patrocinio de ESFERA. Le esperamos la próxima de Mamás en Sintonía. Pásala. Gracias por ver el video.